bueno parceros espero que todos se encuentren bien señores seguimos con esta serie de vídeos de historia española vuelvo y repito y como lo he dicho anteriormente la historia del mundo hoy vamos a ver un vídeo bastante interesante vídeo donde vamos a ver cómo fue que cambió el mundo en la forma de hacer la guerra gracias a un español así que señores si no se han suscrito al canal ya saben suscríbanse dejen el like y arranquemos de una vez bueno señores iniciamos este vídeo ya saben que la descripción del vídeo les dejo el link al canal y el link al vídeo principal el 28 de abril de 1503 tiene lugar la batalla que cambiará la forma de hacer la guerra para siempre una batalla que no dura más de una hora pero en la que se sientan las bases de la guerra moderna solo duró una hora en esa época porque esas batallas llegan a durar días no en ella por primera vez en la historia una infantería de arcabuces derrota a una fuerza de caballería pesada más numerosa en campo abierto de forma aplastante todo ello acontece gracias a la mente de un genio militar como fue gonzalo fernández de córdoba más conocido como el gran capitán yo traje esa historia y el canal muchachos ya la reaccioné y a sus revolucionarias tácticas de combate este brillante general forja los pilares en los que se sustentarán las tácticas y formaciones que engendrarán a los temidos tercios españoles en las décadas posteriores en la batalla de ceriñola se demuestra como la movilidad de un ejército formado por unidades más pequeñas e independientes las llamadas coronelías así como el uso correcto de la infantería y las armas de fuego pueden contrarrestar de forma efectiva a la caballería que por el momento era la fuerza dominante en los campos de batalla europeos se inicia así la era de la infantería como fuerza dominante durante más de cuatro siglos recuerda suscribirte comentar y compartir el vídeo si te gusta el contenido deja tu like y activa la campana para no perderte futuras publicaciones pero muchachos vamos a ver esta historia porque está bastante interesante no la caballería en su momento bueno siempre dominó el escenario de las guerras antiguas no porque pues lógicamente tenía movilidad eran mucho más rápidos y los caballos se armaban con armaduras pesadas y lógicamente permitía traspasar las líneas de la infantería pero en su momento ya fueron fueron se fueron quedando obsoletos no creo que en la última guerra que participó caballería fue en la primera guerra mundial todavía utilizaban caballos pero ya las ametralladoras las dejaron fuera de lugar la batalla de ceriñola se desarrolla durante la segunda guerra de nápoles en el contexto de las guerras italianas tras la ruptura por parte de francia del tratado de granada firmado secretamente en el 1500 entre fernando segundo de aragón y luis doceavo de francia y publicado en el 1501 por el cual el reino de nápoles quedaba dividido entre españa al sur y francia al norte ambas potencias lanzan su respectiva ofensiva y federico primero de nápoles es derrotado por los franceses perdiendo su reino forzándose su retiro a francia como duque de anjou pronto surgen los conflictos entre españoles y franceses ya que en el tratado se repartían sólo cuatro provincias de las doce que formaban el territorio y ambas partes comienzan una negociación por el dominio de las demás seguramente esto no fue un error de cálculo entre los monarcas sino que más bien se dividieron de forma poco clara el territorio a conciencia conscientes de que el conflicto surgiría a posteriori por un ya como la historia del mundo no muchachos después de que roma roma dominó básicamente toda europa pasó a ser un un rezago de lo que fue no y ese imperio fue repartido entre otras potencias no y así ha sido la historia del mundo no muchachos desafortunadamente ha sido así un lado las provincias que se los reinos caen todos y tan en el tratado pueden considerarse de una extensión u otra dependiendo de cuáles de las doce provincias reales se incluyan por otro lado queda una franja de territorio sobre la que no se estipula gobernante y que cualquiera podría reclamar como suya ya en el verano del 1502 comienzan los problemas cuando ambas naciones toman ciudades situadas en territorio del contrario llegado agosto las tropas francesas bajo el mando de armañac y de ovigny asedian y toman la ciudad de canosa tras la rendición de pedro navarro y los defensores después prosiguen con su avance tomando vitonto y parándose frente a barleta para acercarla donde los españoles bajo el mando del gran capitán se habían replegado a la espera de refuerzos siguiendo una estrategia de hostigamiento y evitando la confrontación directa contra unas fuerzas francesas superiores refugiándose en las plazas bajo su dominio durante esos días se llegan a organizar duelos entre caballeros de ambos reinos el más famoso fue el desafío de barleta donde 11 caballeros de cada nación se enfrentan entre sí al final los franceses quedan con un muerto nueve heridos y una rendición mientras que los españoles acaban con dos heridos y una rendición siendo así claros vencedores en el duelo aún así los jueces italianos declararon un empate en el duelo destacó diego garcía de paredes apodado el sansón extremeño del que se cuenta que nunca perdió un combate también ya hice una reacción de esa historia muy bacana en octubre llegan nuevas tropas españolas desde roma a calabria bajo el mando de hugo de cardona avanzan hacia el norte hasta liberar la plaza de terranova del asedio francés ya en 1503 los franceses dividen sus numerosas fuerzas quedando armañac cercando a fernández de córdoba en barleta y obigny dirigiéndose contra las tropas españolas en calabria tras vencer a los españoles en terranova continúa su avance hasta dominar la práctica totalidad de la región quedando tan solo algunas plazas portuarias bajo dominio español entonces el almirante juan de lezcano vence a la flota francesa en otranto mientras que los españoles se alzan contra la guarnición francesa en castellaneta liderados por pedro navarro armañac acude entonces en su ayuda y el gran capitán aprovecha para lanzar un rápido ataque para tomar rubo en ese momento felipe primero el hermoso que era entonces príncipe consorte de castilla y aragón por su matrimonio con juana la loca era el hermoso pero no era el hermoso no entendió que era un apodo que le pusieron porque era todo lo contrario no hija de los reyes católicos y heredera al trono trata de llegar a un acuerdo y firma la paz con el rey francés en el tratado de lyon el ejército francés se repliega entonces hacia el norte pero fernando el católico no ratifica el acuerdo por considerarlo en contra de sus intereses y el gran capitán no retira a sus tropas en los meses siguientes llegan refuerzos en el bando español llegando primero la armada española a regio de calabria con 2.000 infantes y 600 caballeros y después 2.000 lansquenetes alemanes a manfredonia que junto a las tropas de tarento se unieron a las fuerzas del gran capitán de esta forma en calabria las fuerzas españolas obligan a los franceses a replegarse hasta vencer a ovigny el 21 de abril en la batalla de seminara y capturarlo después tras el asedio del castillo de angítola mientras tanto el gran capitán se prepara para lanzar su ofensiva contra los franceses así fernández de córdoba dispone la defensa en terreno ventajoso en ceriñola para lo que debe avanzar a marchas forzadas y llegar en un día para ello realiza algo descabellado para la época ordenando a cada caballero montar a un infante en su caballo y acallando las quejas de los primeros mediante el ejemplo siendo él mismo el primero en llevar a cabo un acto tan deshonroso actos como este fueron los precursores de que en el futuro en el ejército español pudiera obtenerse el ascenso en función de las capacidades del soldado sin importar si provenía de noble cuna o no vea interesante ese dato muchacho era una humillación para los caballeros llevar infantes ahorita no ahorita es normal en todos los ejércitos porque un ejército es eso no un ejército no 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 se mira el estatus el ejército es uno solo todos somos por igual la pronta llegada a ceriñola permite preparar las defensas en una colina frente a la población montando en palizadas y cavando un foso al frente se disponen así las tropas quedando al frente dos grupos de 500 arcabuceros unos en el talud tras el foso y otros en trincheras delante del mismo tras ellos se dispusieron a unos 2.500 piqueros alemanes flanqueados por 2.000 infantes españoles en dos grupos formados por tropas de diverso tipo como coseletes ballesteros y rodeleros tras ellos a ambos flancos se situaron dos grupos de 400 caballeros pesados en retaguardia se situaron las 13 piezas de artillería en lo alto de una colina hacia el flanco izquierdo español también se dispuso a los 800 jinetes ligeros junto a ella allí se posicionó el gran capitán para tener visibilidad completa del campo de batalla en cuanto a los franceses que mantenían un concepto de batalla casi feudal dispusieron delante a su caballería pesada en dos grupos de mil caballeros cada uno comandados por el propio armañac detrás se colocaron las 26 piezas de artillería y tras ella en formación cerrada estaban primero tres mil piqueros suizos seguidos de otros tres mil hombres de la infantería gascona aquí ya uno se da cuenta que esta gente que los franceses en su momento tenían tácticas todavía muy muy antiguas porque aquí sólo con ver cómo organizó el gran capitán a su ejército se nos damos de cuenta que así opera actualmente un ejército no realmente así para opera así se lo vamos a nivel y lo ponemos a la modernidad es así que opera en el campo de batalla un ejército con los franceses vemos todo lo contrario que todavía utilizan técnicas muy muy obsoletas lógicamente ellos ganaban por la cantidad de hombres no la fuerza es el total del ejército era más grande y con eso ellos pretendían ganar en los flancos de retaguardia se dispusieron dos grupos de mil jinetes ligeros cada uno los franceses contaban con superioridad numérica y una gran ventaja de caballería pero los españoles disponían de la ventaja del terreno y del uso de las tácticas de su célebre capitán que revolucionarían el arte de la guerra mediante el uso de arcabuces y picas de forma sincronizada cuando la tarde del 28 de abril comenzaba a caer fernández de córdoba da inicio a su plan y ordena a la caballería ligera descender a la llanura para simular una carga contra los franceses y tratar que éstos confiados en su superioridad lancen una ofensiva con su caballería atrayéndolos así hacia el alcance de su artillería y sus arcabuceros que permanecían escondidos en las trincheras del frente de esta forma la caballería ligera española lleva a cabo una pequeña escaramuza contra el frente francés tras la que emprende la retirada en dirección al foso armañac pica el anzuelo y lanza a su caballería pesada a la persecución de los españoles sin embargo cuando los caballeros franceses se acercan al foso son sorprendidos cuando de entre las empalizadas de vanguardia surgen inesperadamente los arcabuceros españoles eso es una emboscada básicamente esa es la palabra muchachos los se emboscaron estrategia que se utiliza hoy en actualidad muchos se utiliza años así comienza a caer sobre los franceses una lluvia de metralla tanto desde sus flancos como desde el frente además de los cañonazos que comienza a escupir la artillería española desde la colina para evitar el caos que se había generado en un momento entre sus jinetes armañac reagrupa a su caballería y se lanza hacia la izquierda en paralelo al talud con intención de encontrar un punto por el que penetrar las defensas españolas durante el recorrido los franceses fueron diezmados por el fuego de los españoles que en pocos minutos habían destrozado a la práctica totalidad de su caballería entre los cuales el propio armañac cayó abatido por los disparos entonces todo el ejército francés comienza el avance hacia el frente disponen su artillería en línea y comienzan el bombardeo de las filas españolas mientras los piqueros suizos seguidos de los gascones se lanzan al ataque en formación cerrada de repente tiene lugar una gran explosión entre la artillería española en la colina al incendiarse el arsenal de pólvora fernández de córdoba se dirige inmediatamente a sus tropas para mantener el ánimo con su supuesta frase ánimo estas son las luminarias de la victoria en campo fortificado no necesitamos cañones aún con la artillería inutilizada durante el avance francés los arcabuceros españoles logran abatir a un gran número de las tropas que los atacan causando grandes bajas entre las que se suma el jefe de los piqueros suizos chadiu aún así la infantería francesa logra acercarse hasta el foso cuando esto sucede el gran capitán ordena el repliegue de los arcabuceros a retaguardia y avanza a los piqueros lanzquenetes alemanes a vanguardia ambas formaciones de picas entablan entonces el combate frontal el choque entre ambas líneas de infantería es feroz y descarnado durante unos minutos se mantiene la igualdad en el enfrentamiento pero aunque los franceses son más el terreno es desigual y desde la retaguardia española los arcabuceros reagrupados y desde los flancos los ballesteros mantienen el fuego continuado sobre las filas francesas junto a ello los hombres de armas de refuerzo de los españoles comienzan el flanqueo por ambos lados mientras la caballería española inicia las maniobras de rodeo ante la inminente debacle francesa fernández de córdoba da la que será su última orden en aquella breve pero sangrienta batalla ordena a todas sus tropas abandonar las posiciones de defensa y comenzar el ataque de esta forma la infantería española rodea a la francesa mientras que su caballería ligera y pesada acometen contra los jinetes ligeros franceses la caballería francesa se ve obligada a huir ante la carga de una hora superior fuerza de los españoles lo que permite que éstos se giren y cierren el cerco a la infantería francesa la cual que en menos de una hora había sufrido ya graves bajas con sus generales abatidos y viendo cómo eran envueltos por las tropas españolas no tiene más remedio que rendirse o batirse en una caótica y desordenada retirada presas del pánico y luchando en terreno desfavorable no he encontrado datos o fuentes sobre las bajas españolas aunque es de estimar que fueron muy reducidas mientras que entre los franceses hay quien apunta en torno a 3.000 muertos aunque no es una información contrastada si sabes cuáles fueron por favor compártelo en comentarios esta aplastante victoria no sólo supuso junto a la victoria en seminara un giro de 180 grados en el conflicto entre españa y francia llevando ahora la primera la iniciativa hasta que en 1504 los franceses se retiraron por completo de nápoles y se acordó la paz sino que marcó un antes y un después en lo que sería la guerra en los campos de combate europeos durante cuatro siglos más hasta bien entrada la primera guerra mundial donde los piquetes españoles no donde estos eran los piquetes no muchachos los tercios españoles más bien dominaron muchos conflictos en esa época no dando comienzo así la era de la infantería recuerda suscribirte comentar y compartir pero parceros gracias por esta recomendación otra historia muy muy elegante repito no historia del mundo parceros y comenzamos a ver cómo comenzó españa a darle forma a su ejército a los tercios españoles que dominaron durante muchos siglos las batallas en europa parceros espero les haya gustado esta reacción comando ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse comparten el videíto dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo muchachos chao